Nosotros te bancamos, vos dale. Chico, una pregunta, son de acá de Buenos Aires, estamos en vivo para Canal 7. Mendoza, ¿qué piensan de lo que pasó ayer? Resultados de elecciones. Me sorprendió, pero para bien, porque mi candidato es masa. ¿Vos esperabas eso? Sí, me iba a sorprender para mal que gane mi ley. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que dice, no me gusta lo que ofreció, y si estamos mal no quería estar peor. Y no creía lo que él decía, o sea, no estoy conforme con lo que él nos ofrecía. ¿Usted, señora, qué piensa, mi ley masa? No, yo masa también. ¿Por qué? Y porque mi ley para mí es algo, ya estamos viviendo y pasando. Mira, mi edad que tengo, yo trabajo y nos quiere sacar ese del boleto, no sé. Y cómo habla, no me gusta. Y dice, y mala que está con él. Me parece una persona, yo aún siendo ignorante, y ella teniendo estudios, habla acá de estupidez, ni sabe, y quiere gobernar esta... Me parece horrible. Muchas gracias. Chicos, los molestamos, elecciones, el resultado de ayer, ¿qué piensan? Brasileros. Ah, son brasileros. Brasileros. Reconviene venir a Argentina, ¿no? Ah, sí. Tepa de cambio. Sí, sí. Muchos turistas, ¿saben qué pasó? Que también hemos estado hablando con mucha gente, nos dicen que Buenos Aires es una capital del turismo internacional, que es muy bueno para muchas cosas, porque trae divisas para el país, pero sin embargo es malo al momento de cuando un argentino y un extranjero se sientan en una misma mesa, porque la verdad que los precios nos decían que han subido mucho siempre teniendo en cuenta el turismo, entonces que todo se piensa en función del turismo. Y esto también hace que por ahí los mismos argentinos puedan consumir menos. Chicos, resultado de las elecciones, ¿qué piensan? No, no, ni hablar. No, ni hablar. Perdón, perdón, por acá. Resultado de las elecciones, ¿qué piensan? Acá, mirá. ¿Resultado de las elecciones? ¿Miley Massa, qué te pareció? No. Un minuto, un minuto. Algunos quieren hablar. Pasa con Mendoza, ¿viste? Algunos quieren hablar, algunos no. Vamos a buscar a alguien más tranquilo, a ver. A muchos les da vergüenza la Cámara. Chicos, resultado de las elecciones, ¿qué piensan? ¿Miley Massa, qué te pareció el resultado? No, es lo que hay. Es lo que hay, sí, sí. ¿Pero estás conforme que ganó...? Con ninguno, con ninguno. Con ninguno. ¿Y quién crees que va a ganar? Gane el que gane va a ser todo. Dos opciones totalmente diferentes. Sí, sí. En cuanto a concepción, en cuanto a política, en cuanto a propuestas. ¿Qué harías ante una situación así, tan dispana? La verdad que no sé. No sé, porque los dos no me representan. No, no me representan. ¿Pero vas a ir a votar? Sí, sí, obvio. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a analizar las propuestas? ¿Cómo vas a definir tu voto? El 19 falta mucho, así que veré. A ver qué proponen, que me convenza. ¿Cómo se vive acá en Buenos Aires? ¿Incertidumbre, no? Después de las elecciones. Inseguridad, inseguridad. Sí, eso es lo primordial. Y el tema de los precios. Eso. Vale, gracias. Gracias. Bueno, ayer, o por lo menos el sábado, nosotros hablamos con mucha gente de Buenos Aires. O sea, hay mucha incertidumbre, porque no se sabía quién iba a ganar, porque no se sabía a cuánto va a estar el dólar. Lo cierto es que ahora hay como más tranquilidad, la gente está más tranquila. Buen día, señor. Pregunta, ¿resultado de las elecciones qué piensan? Yo soy peruana, así, pero estuve atenta. Pero no votó, porque no tiene... No, 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 yo vivo, ya me estoy regresando, somos turistas. Ah, están como turistas. Pero lo que sí les puedo decir que estoy sorprendida de los argentinos que hayan vuelto a elegir a más. O sea, para que salga. Esperemos que salga el otro candidato. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre la política argentina? Creo que los argentinos merecen estar mejor. Eso es lo que pienso. No, y sobre todo, después de tantos años de socialismo que han tenido, un país tan rico, una gente preciosa, ¿cómo puede estar sumido en la miseria y en la pobreza? No puede ser. Necesitan un cambio. Teniendo un país tan hermoso, porque su país es bello, es la segunda vez que venimos, hace 10 años vinimos y ahora hemos visto la situación un poco. Y creo que si tienen ya una persona que no les ha solucionado, que el dólar lo tiene a mil pesos. ¿Qué piensan de Milley? ¿Lo pudieron escuchar? Sí, lo hemos escuchado. ¿Qué piensan? Para mí Milley es un poco, de repente, que no está bien asesorado, pero me parece un Trump como en los Estados Unidos. Lo veo como a Trump, o sea, lo veo así. ¿Qué piensa? Sí, sí, yo creo que entre las dos alternativas, definitivamente Argentina necesita un Milley. Un cambio. Sí. Necesito un cambio. Bueno, hay opiniones diversas, totalmente divididas. Mirá, hay... Es interesante ver cómo... Está bueno también la mirada afuera, ¿no? Gente de otros lugares, ciudadanos extranjeros, que bueno, por casualidad están ahora vacacionando en Buenos Aires, pero que también pueden ofrecer eso, ¿no? La mirada que tienen desde el exterior. Gracias. Gracias.